Están, bueno, dos personas que tienen un taller en Barrio del Verdi y que se encontraron con una desagradable sorpresa. Durante toda la madrugada les estuvieron robando. Así es, quedó todo registrado. Comenzó hacia las 2.50 un robo hormiga perpetrado por al menos dos personas que ingresaron a las instalaciones una y otra vez para llevarse objetos, pertenencias, algunas de los propietarios del local, otras de los clientes. Con esto se encontraron. Bueno, así nos encontramos todos. Todo el taller hecho un quilombo, es burlado por todos lados. Bueno, sacaron caja de tubos, pulidoras, llave de mano. Se metió por ahí. Se metió un chico acá atrás también. Hasta la basura, no, verdad. La verdad que es indignante. Es indignante. Nunca pensé que hubiera pasado una situación de esta, pero bueno, así estamos en la realidad del país en el que vivimos, ¿no? Bueno, es una bombería y un taller de motos que se vieron de esta manera golpeados por estos robos. Vamos a saludar a los dueños de este local comercial que ahora están ahí, pero no están ahí esperando para salir con nosotros en la nota e irse, sino que se quedan ahí porque tienen miedo de que les sigan robando. Así es, han montado una vigilia para evitar que les sigan robando. Saludamos a Elías Zapatera y Carlos Calderón, propietarios del taller mecánico y de la gomería, que han sufrido los robos. Buenas noches a los dos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. Gracias por recibirnos en el local. ¿Cuánto hace que están instalados allí? Yo el taller mecánico lo tengo hace mucho. O sea, soy de acá, yo he vivido toda la vida acá en el barrio. Bien. Y se pusieron de acuerdo para tener esta doble posibilidad, el taller de motos, la gomería. Ahora, el día a día es complicado por estas horas, ¿no? Sí, la realidad yo tengo, el salón lo divide al medio, entonces, bueno, aquí luego María Elías y yo estoy atrás con el taller de motos. Y la verdad que está todo complicado, aquí el barrio está muy, muy, muy... con miedo a la gente también, que te asalten, que tengo una garita colectiva, también han asado una garita colectiva, a la vuelta del taller, en las indignaciones del lugar, digamos, es todo un peli. ¿Y qué les pasó anoche? Cuéntenos ustedes lo que les tocó vivir. Y yo me di cuenta esta mañana, cuando lleguéme la nena mía a la escuela, pasé a las 7 de la mañana y vi la puerta abierta del taller. O sea, pensé que me habían robado, pero no sabía que era tanto. Entonces, entro al taller y, bueno, me encuentro que me habían robado... Tengo una camioneta adentro, me robaron la batería y la camioneta, estéreo, y bueno, fui avanzando y veo que me habían robado herramientas de mano, amuladoras, repuestos que tenía para mosto para arreglar. Bueno, todo lo que, digamos, para trabajar. Bueno, y después se ve el video, que no fue un robo realidad, sino que iban y venían llevándoles cosas. Sí, la realidad es, ahí vecinos tenían cámaras. Una de esas de las que se ve ahí es de una esquina del taller, digamos. Bueno, la chica me dio ahí como para que vea. Y sí, la verdad que fue de las 3 de la mañana como hasta las 5, se siguieron como en un supermercado porque fueron y volvieron y, bueno, nada, se llevaron todo. Y, bueno, sin hacer ruido, ningún vecino pudo escucharlos, verlos. Alguien advirtió algo irregular. ¿Pudieron hablar con la gente del lugar? Sí, sí, vecinos, he hablado, pero nadie vio nada, nadie escuchó nada. Fue medio, qué sé yo, complejo todo, no sé. Pero no le voy a echar la culpa a ellos, que no tienen tampoco por qué cuidarme el taller, pero no, no, nadie escuchó nada. Sí, sí. No lo vamos a decir por este caso concreto, pero a veces uno ve incluso instancias más violentas todavía, robos en la calle y mucha gente tiene miedo y prefiere ni siquiera meterse a algo que no corresponde, digamos. Pero volvamos a ustedes. Y a esta hora están ahí cuidando ustedes mismos el taller. Sí, sí, bueno, yo decidí quedarme. Bueno, Carlos, por ahí, te signo por su familia, ¿no? Yo soy solo y, bueno, opté por quedarme por cuestiones de... a lo mejor no vuelven, pero lamentablemente no nos podemos exponer a otro robo de estos, porque la verdad que la herramienta hoy en día está carísima y volver a adquirir todo justamente lo que robaron requiere de mucho esfuerzo, ¿no? Muchas horas de trabajo y demás. La verdad que, bueno, no nos queda otra opción en este momento porque no te dan otra solución y no tenemos otra solución momentáneamente, ¿no? ¿Cómo ingresaron al lugar? ¿Provocaron roturas? ¿Forzaron? ¿Lo hicieron de manera más simple? Me saltaron el portón a lo que deducó con un fierro, se ve que se le alcanzaron los que estaban en la puerta, rompieron un candado y ingresaron, digamos, al patio del taller, digamos. Y rompieron un caño, que es una reja que tiene en la puerta y por ahí se metieron y se ve que iban sacando de poco las cosas. ¿Y pudieron hacer alguna evaluación del monto, de lo que les llevaron en el robo? Y yo sacando una cuenta así, medio como por arriba, porque me robaron las dos baterías de los dos vehículos que tengo yo. Y una batería sale 40, 50 mil pesos cada una ahora. Y una moladora sale entre también 30, 40 mil pesos. Yo calculo que, no sé, entre herramientas y cosas que no han llevado de la humedadía. Y yo calculo que 500 mil pesos es euro. Carlos, Elías, lamentamos mucho lo que les pasa a ustedes. Son el emergente, son la parte visible de algo que está padeciendo tanta gente que es la inseguridad y cuando le pega a un trabajador es doloroso. Déjame contarte algo que me pasó esta mañana. Sí, claro. Fui a hacer la denuncia de la policía y, bueno, la policía, no digo que no hace nada, pero ellos están atados de pie y mano, lamentablemente, por todo lo que pasa, en lo que, no le voy a echar la culpa al político tampoco, pero tienen que cambiar las leyes. Porque ellos no pueden hacer nada. El policía me dice, lo que pasa es que yo voy a hallarnos la casa de que te robó, seguramente es menor. En el tiempo que yo te estoy haciendo la denuncia a vos, el otro chico ya sale por la puerta. O sea, es así. ¿Te das cuenta? Sí, pero no. Sí, pero no. Entiendo, los entiendo, pero no es así. La policía tiene que trabajar, tiene que ir a buscar, tiene que tratar de recuperar y después si sale libre discutiremos las leyes. No digo que este sea el caso, pero en muchos casos es comodidad, es facilismo y no hacerse cargo del laburo que tienen y por lo que cobran. A veces esa respuesta es para no hacer nada. Las leyes están y después sí discutamos a la justicia que tiene su parte claramente de responsabilidad y las leyes. Pero, ¿sabés qué? Entremitamos a mucha gente como ustedes que son castigadas, las golpeadas y después van y le dicen, mira, no voy a hacer nada porque en total el ladrón sale antes que vos terminés de hacer la denuncia. No es el camino, es una opinión y la transmito de esta manera con ustedes en medio del... En el momento complicado que viven. No, más vale. O tratar de también, o sea, no llegar a hacer justicia a nosotros con uno propio por tratar de recuperar otras cosas también está mal, ¿no? Pero bueno, por ahí, si no tenemos otra. Sí. Muchachos, muchas gracias y lamentamos de todo corazón lo que les pasó. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la posibilidad. Gracias. Buenas noches. Adiós.